hola habla jacks y creadora de este canal pilla java y hoy les traigo un nuevo tutorial vamos a aprender a hacer estos lazos o gatito o pajarita como le llamen estos vamos a crear estos hermosos lazos con el paso a paso muy fácil no utilizamos costura que es lo más importante no tenemos que utilizar este máquina de coser y se puede hacer rápido rápido lo único que en el tutorial yo le había colocado este estilo elástico no me gustó como quedó y bueno y este es el resultado que le coloque le coloque una liguita de estas que utilizamos para nuestras colitas de nuestros perritos los que tengan este pelito largo o para las niñas estos elásticos y se lo coloque acá y nada más le di una punta y está con un hilo es el único cambio que van a ver en el proceso de nuestro vídeo entonces sin más preámbulos manos a la obra y comencemos con el tutorial bye bye y no olviden de suscribirse darle manito arriba para próximos tutoriales nos vemos en mi tutorial bye bye i i i bueno y aquí les di un pequeño recorrido de cómo hacer este nuestro collar yo tengo en mi canal el paso a paso bien explicativo les voy a dejar en la cajita de descripción el link del vídeo de cómo hacerlo o se los voy a también dejar por aquí ok que vamos a hacer ahora vamos a colocarle vamos a hacer el lazo a dos de dos tamaños tenemos este y tenemos este dos tamaños como vamos a hacer como vamos a hacer aquí les muestro esto son unos patronas verdad vamos a recortar los y vamos a colocarlo a ver cuál le queda mejor a nuestro a nuestro y en nuestro vamos a poner ahora vamos a armarlo y les muestro cómo este sería otra opción el s que creo que sería mucho mejor y a este sería el x entonces vamos a utilizar estos dos patrones cuál va a ser nuestra guía ok si nos fijamos aquí tenemos unas medidas vamos a hacerle su para que le hagan un captura de pantalla entonces vamos a agarrar la medida del xs que vendría siendo este y la otra medida que vendría siendo la s de acá bueno aquí tenemos en la talla xs tenemos dos medidas tenemos de 12 centímetros punto 5 a 5 centímetros o también la tenemos en pulgadas 4 pulgadas o 2 pulgadas igual abajo 10 centímetros 2 centímetros la s de 15 centímetros por 7.5 centímetros y 5 pulgadas por uno y un cuarto de pulgada que vendría siendo 12.5 centímetros por 3 centímetros vamos a agarrar nuestra tela para empezar a marcar y lo único que vamos a necesitar para hacer nuestro lazo es esta cola para tela nuestra regla nuestro telón y nuestra tela entonces vamos a comenzar a marcar entonces vamos a tomar 12 centímetros por 5 centímetros vamos a medir nuestra tela y de los materiales vamos a tener elástico y también no se nos puede olvidar la plancha entonces aquí vamos a medir como había dicho nos guiamos por aquí 12 centímetros como a 5 por 5 no nuestra primera medida la otra medida va a ser dos centímetros por 10 y vamos a recortar esto y i i i i i y aquí tenemos para los dos lazos para el lazo xs y para el s repito las medidas del xs serían 12,5 centímetros por 5 centímetros de ancho y este sería 10 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho este sería 15 centímetros de largo por 75 de ancho y este sería de 3,5 de ancho por 12,5 de largo ahora vamos a con el otro procedimiento que es colocarle el pelón a no es a nuestra tela aunque vamos a comenzar a pegar nuestro pelón en nuestra tela porque ya tenemos todo puesto ahora vamos a proceder con nuestra plancha y ya una vez colocado no es tropelo o a un otro que se llaman entre telas vamos a recortar el excedente vamos a ver ya una vez todos cortados ahora vamos a proceder a planchar para empezar a armar nuestro lazo ah ahora vamos a proceder a colocar nuestra pega si ven nada lleva costura y es súper fácil hacer este tipo de lazo esperamos que seque la nuestra pega y vamos a doblar a la mitad donde tenemos esta línea marcada hacemos esto y ésta lo doblamos y así nos queda si nos va quedando nuestro lacito lo que vamos a hacer vamos a pegar por acá para cuando doblemos doblamos a la mitad si quieren lo pueden hacer con silicón caliente también y así nos queda esperemos a que seque queremos podemos colocarle un puntito aquí para que se mantenga fijo y ahí esperamos a que seque este vamos a reservarlo mientras que él seca para armar este con esto vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a marcar y vamos a marcaras ok y así igual esperemos que seque vamos a marcaras vamos a marcaras vamos a marcaras y aquí está el otro la citó el más pequeño vamos a reservarlo para que también se seque también podemos agarrar un poquito de hilo y darle una vueltica para que se mantenga y fijo para que se mantenga y esperemos a que seque ahora aquí tenemos nuestro elástico vamos a agarrar un poquito nada más tengo este elástico de tener el que yo necesitaba pero no conseguí del más grueso si usted es consiguiente uno más grueso sería ideal pero bueno para mostrarles haremos con éste vamos a hacerle un nudo vamos a hacerle un nudo y aquí tenemos un un circulito si vamos a pegarlo acá para que nos quede algo así con nuestra pega y colocaremos esto acá y le daremos vuelta y dejaremos que seque cortamos y esperamos a que seque y así nos quedó nuestro lacito qué vamos a hacer con estos elásticos ya les voy a mostrar vení así nos quedó nuestro lacito no me gustaron mucho los elásticos voy a buscarle un elástico claro ustedes verán como como combinan su tela con los elásticos o si los quieren pegar con silicón o si le pueden colocar también un broche este es para que cuando se lave el collar en caso de que necesite lavarse ustedes pueden sacar el elástico espero que les haya gustado y no olviden de suscribirse en mi canal y darle un manito arriba para próximos tutoriales nos vemos en mi tutorial bye 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 bye